Y eso es lo que importa, ¿no? Un mensaje para todos los fans que están viéndote porque siempre están ahí a la escuela. No, decirles, o sea, que obviamente sí leo sus comentarios, todo, hay algunos que les escriba, hay otros que no, ¿no? Algunos comentarios buenos, algunos otros que no, pero nada, todo se lee, todo se escucha y este... Y nada, decirles que en verdad todo está bien con Sheila, somos amigos y nada más. Y continuamos aquí en Estás en Todas Confía, venimos, por favor, reuné la orden, dilo ya. Así es, Choquita, te cuento que los verdaderos internos del penal no se quisieron quedar atrás y también se invirtieron como los internos de Alfondo y Sitio. A ver, por favor. Nos encontramos en el ex penal San Jorge, donde los actores de Alfondo y Sitio graban todas las escenas que vemos en la cárcel. Pero, ¿qué es lo que realmente pasa cuando las cámaras de los actores se van? Se quedan los presos reformados para trabajar en lo que más les gusta. Ustedes son las encargadas y responsables de enseñarnos a los chicos a hacer todas estas maravillas. Nosotros somos docentes del programa Creo. El programa Creo es un programa bandera del INPE, ¿no? Los chicos aprenden diversas habilidades. Tenemos manualidades. Costura. Computación. Tenemos costura. Tenemos zapatería. Cury calzado. Chicos, ¿cómo están? Los internos de acá, el ex penal San Jorge. Un bailecito, por favor, para que muestres el toto. ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto! Me imagino que ustedes han visto la serie Alfondo y Sitio, que los actores han estado grabando acá. ¿Por qué te dicen coque y rey a ti? No sé, primera vez que me dicen coque y rey. Recién me entero. ¿Tienes tu charito o no tienes tu charito? Claro, tengo mi charito. ¿Tienes tu charito? Ella está por allá. Chava, rizona contigo, si yo soy feliz. Invitamos a todo el público en general, porque va a estar libre. Tenemos cierre puertas, donde estamos expendiendo productos que elaboran los internos a nivel nacional. Estoy tan lejos de mí, afuera de la realidad, sintiendo al mar hablar. Y continuamos aquí en Estas en Todas. Por supuesto, y quiero darle un feliz cumpleaños al niño Steven Canampa, su papito José y Paola, y también su hermano Estefan, y le mandan un beso gigante. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a todos los que están cumpliendo! ¡Feliz día! Yo quiero agradecerles a ustedes por la invitación. ¡Oh, gracias a ti! También invitar a todas las ceñitos que ahora vendemos nuestra ropa por Catalo. ¿Por Catalo? Por Catalo, Brunela Horna, este vestido es Brunela Horna, y lo pueden llamarnos para escribirse. Es totalmente gratis al 347-9720. Gracias, Brunela, por habernos acompañado. Esperamos tenerte pronto. Muchas gracias. Sí, y Santiago también acá. Ahí está chico, hermanito. Y fue tendencia, fue tendencia. Fue tendencia. Muchas gracias a mis fans, a Fernando y a todos los fans que nos apoyan. Bueno, entonces, nada. Cuando gustes este de su casa, nos vamos hasta la próxima semana. Saludos a todos. Tengan un buen fin de semana. No se pierdan la programación de América Televisión. ¡Ya saben, show! Hoy, el reventonazo está Andy Arizaga, y amores que matan a las 10 de la noche, no saben lo que va a hacer. Mañana habla bien con Carlos Álvarez, no te lo puedes perder. ¡Feliz cumpleaños, primo Nils! ¡Te quiero! ¡Ya viene Doctor TV, sin escape y ten! ¡No te muevas! ¡Cati Sáenz, te amo!